a ver corroborre hola hola que tal ya estamos en vivo listo ya están llegando las notificaciones a su facebook este y de todas las páginas por favor compartan este evento esta transmisión totalmente en vivo desde y para la periferia así que sin más preámbulos dejo a mis compañeros en su presentación hola muy buenas tardes a todos bienvenidos a esta presentación que estaremos llevando a cabo el día de hoy nosotros somos el colectivo intercultural vendaval estamos inicialmente nuestras actividades como una agrupación de actores gestores y creadores culturales de catepec y nos agrupamos precisamente en esta intención de llevar a cabo los vientos fuertes que reúnen y que generan actividades que eran condiciones que nos permite en el expresarnos nosotros estamos promoviendo una cultura de principios democráticos incluyentes de integración y del reconocimiento de la comunidad somos hombres y mujeres que dirigimos nuestra vocación a la creación promovemos el arte promovemos la integración y la cultura estamos en una búsqueda muy grande por permear en toda nuestra sociedad e ir generando acciones que nos lleven a mejorar nuestras condiciones de vida y en este marco de actividades que estamos iniciando hoy damos principio con una serie de conferencias con el tema con el motivo que está totalmente en boga de los 500 años de la caída de tenochtitlán este ciclo se llama lo cortés no quita lo moj son expresiones catepecas a 500 años de la caída de tenochtitlán y el día de hoy tenemos tres ponencias que estaremos disfrutado ojalá quieran acompañarnos durante todo el tiempo y bueno vamos a inicio los trabajos del maestro urbina que es quien dará nuestra primera ponencia y a quien estamos recibiendo en este momento les voy a hacer una breve semblanza del maestro urbina él nace en la ciudad de méxico en 1975 se graduó de la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas por la facultad de filosofía y letras de la unam posee un diplomado de lingüística y literatura curso en la misma institución para obtener de definitividad con literatura y otro en aprendizaje desarrollador por el centro de estudios martianos de la habana cuba cuenta con estudios de etnología que realizó en la escuela nacional de antropología e historia además de cursos sobre psicoanálisis y literatura en la facultad de psicología de la unam en el centro de ley y el instituto de investigaciones filológicas llegó a ecatepec en el año de 1982 estableciéndose en la colonia jardines de morelos donde desarrolló su inquietud humanística por la cercanía que tuvo con teólogos de la liberación a quienes debe su interés por la filosofía y las letras y promover el desarrollo cultural de este municipio que denomina ciudad de salitre sangre y sudor con la editorial clave publicó la encarnación de tecne en dos meses con una grandeza del estado de méxico que patrocinó el foam en 2016 impulsó y fue titular del seminario de crítica literaria que impartió en casa de morelos en 2019 forma parte del seminario de literatura y sociedades periféricas que diste el culo del viento grupo cultural al que pertenece desde 2002 recientemente se integró al vendaval intercolectivo cultural de catepec es co coordinador y escritor en la obra en la orilla de la palabra antología de escritores de catepec que contó con el apoyo del fondo nacional para la cultura y las artes del 2020 a 2021 entre sus reconocimientos tiene la medalla al mérito josé maría morelos y pavón otorgada por el gobierno de catepec en 2008 asimismo fue nominado por el ayuntamiento de catepec a la presea estado de méxico en la categoría de literatura sor juana inés de la cruz en 2016 y vamos a darle la bienvenida a nuestro octavio urbina que nos presentará en esta ocasión una ponencia denominada encuentro de dos mundos más allá del bien y del mal cortés y las casas como discursos literarios antagógicos de la conquista nos damos una bienvenida y damos a partir de este momento inaugurado este ciclo de conferencias enhorabuena y estamos aquí para escucharte muchas gracias macho y nos agradecemos su presencia gracias muchas gracias irene este saludos a los compañeros que forman parte de esta mesa y de todo el pues el evento que definimos de manera intercolectiva presentar para compartir algunas ideas que tenemos precisamente en el marco de este de este evento tan crucial pues no sólo para méxico sino para la historia de la humanidad que algunos denominan el encuentro de dos mundos otros la conquista otro el genocidio más grande de la historia y que tiene muchas formas para este referirse verdad y que varias son las personas o los grupos los enfoques las perspectivas que existen yo quisiera comentarles primero que la charla del día de hoy está que voy a compartir básicamente tiene un enfoque desde la literatura donde tratamos como de compartir una visión un tanto distinta del tema que básicamente es como un monopolio de la historia verdad entender ese fenómeno cultural básicamente es a partir de las herramientas las estrategias la las doctrinas de la de la historia en el mejor de los casos puede hacerse desde la antropología por ahí hay algunos que tratan de hacerlo también a partir de la arqueología y han desarrollado algunos métodos bien interesantes verdad y yo lo que quiero es comentarles antes que nada que por mi formación de letras pues ese tema de la realidad en un sentido como como un hecho que si se haya suscitado en el tiempo pues no logro concebirlo del todo porque no tenemos realmente un registro muy 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 fehaciente de ello lo que tenemos son interpretaciones tenemos referencias en este caso pues básicamente existen por un lado la tradición oral que tratan de recuperar para construir una historia alterna un discurso alterno al oficial al dominante que básicamente es el occidental verdad y pues bueno dentro del occidental pues básicamente también tenemos nada más textos estos textos regularmente pues interpretan a partir de de enfoques como decía muy cerrados por muy abiertos que se pretenda no dejan de subordinarse a la a la a la ciencia o al arte o a la disciplina de la historia verdad yo lo que considero es que al ser fuentes documentales al ser textos al establecer una lógica pues también son susceptibles de estudiarse y no digo yo bueno es un enfoque es una corriente muy fuerte en los estudios literarios verdad básicamente de del pasado las fuentes históricas históricas no solamente le pertenecen a la historia sino a otras interpretaciones en este caso pues a las críticas literarias a los análisis literarios y vamos a partir del hecho de que tenemos dos discursos dos relatos básicos que vamos a estar comentando ahorita que son la segunda carta de relación de cortés y la brevísima relación de la destrucción de las indias dos discursos dos lógicas que son occidentales y que creo que debemos de analizar debemos de someter al criterio al escrutinio también desde una mirada occidentalizada pero sí tendiente a tratar de legitimar o de darle voz a a otras otras visiones que se han quedado soslayadas o han sido periféricas entonces quisiera ver si este por allí le pedí de favor a arturo a irene este si arturo puede porque creo que irene va a tener tiene la moderación y se va a lo mejor a saturar si arturo pudiera ayudarme a compartir la presentación yo se lo agradecería mucho creo que tenemos un problema técnico verdad y si no pues bueno voy avanzando así este a la vale no logro verlo pero bueno voy a ir comentando tengo una diapositiva este donde coloco la pues una línea del tiempo y pues refiero los grandes momentos de del devenir básicamente marcó la modernidad como un proyecto que inicia en occidente sobre todo en grecia y que tiene que ver con los orígenes de la filosofía y de la historia más o menos hacia allá hacia el siglo 6 antes de cristo allí se sentaron los primeros ideales los primeros tópicos que se desarrollarían a lo largo de la historia y que tuvieron en algún momento un esos ese oscurantismo que fue denominado así desde el positivismo de la edad media no esta edad media pues como que aquel proyecto moderno de donde se le empezó a dar más culto a la razón que al mito a la verdad revelada a la poesía en términos este de de jagger pues este se vio ahí mermada se detuvo un tiempo pero que más adelante con el renacimiento y todo un proceso una coyuntura y volvió a retomarse para que ya en el periodo bien denominado modernidad pudiera este continuarse aquel proyecto que se originó en grecia o que dicen muchos que se originó en grecia básicamente es importante visualizar esta línea del tiempo porque hacia el final de la edad media y los orígenes de la edad moderna con el renacimiento o el pórtico del renacimiento se suscita esta coyuntura donde se van a encontrar los dos mundos donde se va a suscitar ese gran conflicto que a la fecha pues nos tiene bien bien este atentos o devastados verdad entonces yo quisiera comentar en primera instancia que ese momento de la historia pues estaban confluyendo como muchos tópicos muchos ideales todavía de una edad media en decadencia y no terminaban de nacer los nuevos paradigmas de la modernidad ese momento es básicamente esencial en la siguiente diapositiva quiero rescatar dos símbolos que son muy importantes en este encuentro de cosmovisiones o de mundos por un lado tenemos este glifo del códice borgia o el códice joal y ejecat y por otro lado la cruz florentina medieval sólo por citar por poner unos ejemplos lo que yo quiero resaltar aquí es que en ambos casos tanto la cultura hispánica o española como la cultura prehispánica o pues de originaria eran este pues visiones religiosas en sus respectivas dimensiones y hay coincidencias por ejemplo existen las interpretaciones de que la cruz del cristo es este un una invocación a los puntos cardinales y al estar enclavada y elevarse hacia las alturas también representa el orden cósmico entre el inframundo el plano el segmento de los mortales y el mundo aéreo verdad en la en el glifo prehispánico en el glifo del borgia lo que nosotros vemos por del lado izquierdo es una contraposición de la divinidad de la derecha tenemos el dualismo que también nos lleva a la contradicción verdad nos lleva a un ámbito de de armonía tenemos a ese mixtlante cutli y tenemos a quetzalcóatl en este caso como disfrazado no en su advocación de de hecat hacia arriba lo que nosotros podemos ver es que se está evocando mediante las cabezas las alturas o hacia hacia abajo el inframundo y con los bastones este tanto el oriente como el occidente lo que quiero resaltar es que a final de cuentas existe una simbolización en la en ambas culturas que pudieron generar conflictos a la hora de interpretar el mundo esto es una pura idea que tengo y hasta allí este quería resaltar esos aspectos de esos puntos de contacto porque básicamente nosotros tendríamos que ver considero este momento como un encuentro un conflicto que se suscita entre formas de entender y de interpretar el mundo que son básicamente religiosas porque si bien es cierto que se ha resaltado mucho que el mundo prehispánico estaba viviendo una una sociedad religiosa y que evidentemente lo era según las interpretaciones que existen el urbanismo la explicación del mundo el calendario la estructura social todo era de orden religioso se desconoce también o parece que se echa en el olvido que españa también tenía una cosmovisión religiosa cristiana y para muestra de ello pues hay todos los relatos de crónicas de conquista pues nos hablan de que escuchaban misa antes de salir este a pelear es que comulgaban iban a confesarse o sea nosotros tenemos una confrontación de religiones más allá que una confrontación de un orden este capitalista de dominio no estoy diciendo que no existiera una intención de dominio si era pero tampoco estaba vestida de tal sino que estaba interpretada como una liberación eso es por el lado de españa por el lado del del ámbito este mesoamericano pues ya tiene otras connotaciones no ya ven que existe este comentario que se decía que ya se esperaba al quetzalcóatl no al hombre barbado entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva por favor entrando en materia pues bueno quién es cortes datos muy generales así de a wikipedia casi no hernán cortés monroy pizarro altamirano marqués del valle de oaxaca nació en medellín en la corona con corona de castilla en 1485 y murió también en castilla en 1547 pertenece a una familia de menor hidalguía qué quiere decir eso pues que no tenía gran abolengo no el hidalgo es el hijo de algo aquí pues no 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 era muy muy relevante su su nombradía viajó a lo que se denomina nuevo mundo en busca de tesoros fama y reconocimiento social que en cierta manera son ideales de los caballeros medievales que buscan también la fama el reconocimiento los tesoros verdad fue enemigo de diego velásquez de cuella el primer gobernante de la cuba colonizada y acuérdense que cuando llega a la villa de la veracruz cortés pues funda el primer ayuntamiento para que establezca contacto directo con la corona y desconoce de esa manera cuba verdad entonces ahí hay un proceso político bien interesante también de cómo se va a empezar a generar la política este moderna digámoslo este mexicana dígase en la época de la colonia o dígase del méxico independiente verdad es un redactor fue un redactor de cartas es importante redactor cuyo destinatario era carlos primero de españa y quinto del sacro imperio romano germánico activo obtuvo el título de marqués del valle de oaxaca y esa ese es un dato bien interesante a mí siempre que he dado clases de literatura mexicana en bachillerato y algunas veces lo escuchado también en universidad en carreras que no son de humanidades porque hernán cortés no se proclamó el soberano el rey de todo este territorio si ya lo había conquistado la respuesta es por su pacto vasallático él se debía a su señor y su señor era el rey de españa si entonces mientras su señor no lo nombrara él no se podía auto nombrar autodenominar rey no se podía autoproclamar porque porque él pertenece a una forma de conducta medieval todavía no obstante que el tiempo ya se nos marca en los calendarios de la historia oficial o la historia de bronce como renacimiento no él está todavía desarrollando prácticas medievales es por esa razón que no sé no se proclamó este ahora regreso a españa en 1541 donde murió este ya decíamos en 1547 podemos pasar a la siguiente por favor la segunda carta de relación al igual que pues las otras que se tienen me pareció interesante mostrarles el documento al menos una fotografía que por ahí no encontré en una revista especializada este va en un en un va integrada en unos signos bastante extraños que ahorita les voy a comentar y que tienen que ver con la criptología podemos pasar a la siguiente diapositiva por favor allí nuevamente este la carta para que nos vayamos familiarizando más con el documento la que viene otra vez por favor y allí lo que nosotros tenemos es una tabla de para que veamos cómo es que los criptólogos tratan de aproximarse de darle sentido a a este relato porque se iba así este se tiene que aludir a la criptología pues porque evidentemente es una correspondencia de altos mandos de altos niveles verdad aquí no existía como el no sé el encriptar el documento con una clave para que la pueda descomprimir el otro a través del correo electrónico no había que escribir en signos un documento tan importante que era básicamente de contenido político de contenido religioso de avances en las empresas bélicas pues no se podía escribir así para que cualquier sujeto cualquier sicario en el camino un salteador este o alguien del ejército contrario pues la pudiera interceptar y encontrar todo lo que les estaba diciendo tenía que ir encriptado esta era la manera en la que se encriptaba y aquí bueno la manera de cómo se hace este trabajo para tratar de descifrar el contenido podemos ir a la siguiente por favor a quien le interese ahondar en el tema pues les recomiendo mucho este artículo de roberto narváez historia y criptología reflexiones a propósito de dos cartas cortesianas ahí está la referencia en estudios de historia no hispana y bueno ahí está la definición de la criptología que es el estudio de los algoritmos protocolos y sistemas que se utilizan para proteger la información y dotar de seguridad las comunicaciones y a las entidades que se comunican si vas y este ese tema es bien interesante porque luego nosotros pensamos las cartas de cortes y pensamos bueno cuando no andamos en el ámbito de las humanidades de la historia de las letras pensamos que que pues prácticamente le escribió y la firmó con su pluma este de no sé de avestruz o de algún animal exótico y ya la puso en su botella o no sé hay muchas cosas no hay mucha imaginación al respecto a la siguiente diapositiva por favor el argumento del relato muy 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 de una manera muy sintetizada evidentemente es un es un texto que tenemos que leer todas y todos en méxico y en españa también para para entender de qué se trata este proceso en este relato en esta segunda carta cortés configura un discurso de sumo respeto al emperador de españa al dirigirse a él reverentemente alude al pacto vasallático ahorita este el pacto vasallático recuerden lo que siempre es el señor feudal otorga protección a su vasallo a cambio de que el vasallo le entregue lealtad y le brinde todo lo que requiere para que pueda subsistir y todo se hace en nombre de una sociedad funcionalista no había el capital el dinero como nosotros lo estamos acostumbrado a verlo ahí era una cuestión de el alfarero tiene que dotar de artesanías tiene que dotar de de artefactos a toda la comunidad para que ésta pueda salir adelante no el campesino el cazador cada quien tenía que cumplir con su función el gobernante tenía que cumplir con su función y el guerrero tenía que cumplir con su función cuál es la función del guerrero cuidar a su comunidad de las invasiones y en este caso cuando hablamos de españa y de toda europa pues en aquella sociedad medieval aparte había que ir a conquistar tierras para sus señores y para muestra de ello tenemos todos los cantares de gesta y muy especialmente el de el poema de mío sí por ejemplo no que no obstante que le levantaron falsos los infantes de carrión y lo corrieron lo desterraron de de burgos se va y le sigue mandando todavía pues lado la la el tributo le sigue mandando todavía a los botines de guerra a alfonso al rey alfonso y sigue atento a lo que le indica alfonso diciendo porque pero porque hace eso ya lo corrieron porque porque tiene un pacto vasallático que aparte se va a establecer en los principios de honor y honra pero bueno ese es otro tema que que podremos comentar en otro momento este aquí se supone que hernán cortés al estar en ese pacto vasallático debía aludir debía practicar los valores de honor y honra se supone pero no perdamos de vista también que ya era una sociedad bastante devastada es como estos días que se habla tanto de la democracia y todo mundo alude a la democracia y y uno dice cuál democracia no imponer la voluntad de unos cuantos en nombre de la democracia como como ha sucedido en algunas ocasiones este pues es es una aberración la edad media en el momento de transición evidentemente está en un declive está cayendo por completo se está desplomando todo ese ese periodo de la historia toda esa estructura de organización social no vamos a a a defender que cortés practicaba los valores de honor y honra no seguramente no o sea hay 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 vestigios hay un montonal de referentes que nos indican que ni era honrado ni ni era honorable verdad pero bueno él lo alude quizás demagógicamente en 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 esta carta verdad se disculpa por no haber escrito nuevamente en esta segunda carta por lo cual existe transtexual transtextualidad es decir hay un cruce se hay una meta una meta referencia se habla una 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 autor referencia a él mismo como autor verdad dice estaba ocupado en la conquista y pacificación de esta tierra si chequen pacificación nosotros tenemos que ir ubicando esos esos conceptos cortés expresa al rey que peleó y liberó del yugo de los mexicas a varios ahora súbditos de la corona describe a moctezuma que le denomina ahí mutezuma y su pueblo como gran gente por sus instituciones urbanismo y arquitectura manifiesta admiración por el alto grado de la civilización asteta si la siguiente por favor en esta carta cortés describe lo que encuentra hay entrecomillado en el nuevo mundo incluyendo la vida de los lugareños se refiere a moctezuma como un dios quien es alabado por su pueblo y temido por los pueblos que tiene sometidos bueno hay bastantes alusiones a que si precisamente tlatoani el hui tlatoani era considerado divino como en como en todas las culturas arcaicas o de la antigüedad regularmente quien ostenta el mando es un representante de dios pertenece a un linaje divino o es el mismo dios como en el caso del emperador japonés por ejemplo el emperador japonés es dios es 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 el sol o sea imaginen ustedes lo que representó en la segunda guerra mundial que exhiben al emperador pues enloquecieron todos los japoneses imaginen ustedes aquí que que se está hablando de un dios y sobre todo un discurso de intolerancia en la lógica cristiana y esa herencia medio rara que reclaman algunos sionistas incluso de que hay un solo dios y todos los demás son falsos no caben otras religiones en el mundo son discursos muy este controladores verdad que hay que hacer con los dioses falsos en el mundo presión pues matarlos destruirlos y entonces aquí nosotros tenemos un asunto de fe muy entrecomillado fe también quiero ponerlo de manifiesto cortes justifica la razón por la cual desobedeció al gobernante de cuba diego velásquez que también quería establecer sus sus sentar las bases de toda una política verdad la carta se encuentra escrita en primera persona del singular casi todo el tiempo algunas veces el autor acude a la primera persona del plural a fin de generar mayor mayor verosimilitud no verdad verosimilitud que sea creíble lo que dice y apelar a la simpatía del lector o destinatario la siguiente por favor se instaura en el género literario de la epopeya son poemas son relatos de aventuras de héroes que van en crechendo digámoslo con una terminología por ahí de la música o es híbrido es decir se toma como fuente histórica y como documento literario otra vez menciono que ha sido la historia la que ha imperado con su interpretación en este en este relato y es una crónica de la conquista también por ahí puede ir la cuestión del género los subgéneros literarios verdad la corriente pues del siglo 16 que es de una transición es una coyuntura histórica como lo lo veníamos comentando que es no el renacimiento no la edad media es la transición verdad es la coyuntura donde persisten valores de ambos donde están muriendo donde están haciendo otras formas algo como lo que está sucediendo actualmente donde está cayendo el neoliberalismo no termina de generarse una nueva forma están cayendo los imperios eeuu ya no es lo que era hace 20 30 años no ya como que el centro del mundo ya anda por allá por rusia por china entonces no terminamos de entender qué pasa pero hay algo que pasa no vemos nosotros por un lado mucha tecnología mucho esplendor por otro lado vemos gran decadencia en la sociedad también no sea más o menos creo que estamos en una circunstancia este de coyuntura verdad los temas son la tradición y la ruptura las diferencias epistémicas o de cómo se concibe y se interpreta el mundo divergencias culturales libros de caballería guerra pactos vasalláticos religión política son como que los temas que se se localizan en ese texto la estructura es lineal donde se relatan las aventuras de hernán cortés eso es las cartas de relación la segunda sobre todo es el relato de la construcción de un héroe que va ganando tierras para su señor feudal y que va ganando más adeptos va convirtiendo a los gentiles para que conozcan la religión verdadera y en ese sentido pues va cumpliendo todos esos pasos verdad muy literariamente así está construido ese ese texto la siguiente por favor aquí se refiere a los habitantes de que los habitantes de cempoal o diana moctezuma las veces que cortés ataca lo hace porque presiente que será atacado jamás lo hace por porque sea un gandalla no 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 él 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 pelea porque las circunstancias se lo piden porque porque no tiene de otra las relaciones entre los pueblos tlaxcaltecal que es tlaxcala y churultecal cholula eran hostiles pero cortés los reconcilia porque porque él es un gran político porque aparte él es un gran guerrero porque tiene la bendición de dios y porque tiene el visto bueno de del rey si es esa lógica cortés refiere que los mexicas comentan sobre que su llegada había sido prevista desde tiempo atrás como que trata de legitimarse también no sé hasta qué grado en la historia real él se haya colocado como un autorreferente verdad para que lo con lo 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 pudieran este confundir con con quetzalcóatl el retorno de quetzalcóatl no lo sabemos sin embargo aquí lo importante es que él habla de que ya había sido anunciado y quien lo había anunciado pues sus dioses sus soberanos las clases nobles y también cortés expresa temor por pensar que no le creerán lo que relata en ese sentido pues bueno allí nos deja entre ver ciertos como que se asoma el escritor está el personaje cortés pero también el escritor personaje verdad no me van a creer esto porque pues porque evidentemente es un mundo de maravillas imaginen ustedes encontrar tantas especies tantas flores no tantos frutos todos los paisajes las maravillas que representa y que sigue representando todavía para la humanidad una tierra como la que tiene méxico pero aparte de eso este este asunto de que va a narrar en puras cosas bondadosas quizás porque va a ocultar o va a hacer maniqueo en su discurso y llevar hacia otras este hacia otros ámbitos todas pues sus sus este todas las desgracias que provocó la siguiente por favor nos encontramos con que para Beatriz Aracil Varón dice que las cartas de relación de cortés pueden considerarse uno de los máximos ejemplos del discurso mitificador y es como muy conscientemente se generan mitos verdad de la empresa imperial en américa y primer modelo literario de creación de la imagen heroica del conquistador español ahí esta mujer es muy este elocuente y lo comenta en este texto hernán cortés y sus conquistas la última conquista del héroe ahí está en la revista atenea dice el conquistador no sólo dio cuenta de un hecho histórico nuevo la incorporación al imperio español de la primera gran civilización descubierta en américa sino que inició a su vez una nueva forma de presencia del autor en su texto una imagen idealizada del conquistador y su proyecto que lo configuró como modelo literario muy pronto asimilado reescrito reelaborado y también refutado por otros cronistas eso es creo que en un ámbito literario la la aportación muy entre comillas al ámbito de las letras de esta de esta obra verdad donde el autor se autorrefiere y se construye como un héroe para justificar para mitificar la empresa de la conquista o de la destrucción de las indias verdad la que sigue por favor en este mismo tenor agrega esta mujer las cartas de relación como un texto histórico singular escrito por su esclarecido conquistador se convirtió un día en méxico en un méxico independiente identificado con su pasado indígena en el que cortés acabó transformándose en el rayo frío corazón muerto en la armadura del verso de neruda en ese proceso histórico es ese proceso histórico el que explica que tal vez la nación mexicana no levante nunca un monumento a la memoria del conquistador español convendría sin embargo que fuera allí más que en cualquier otro lugar donde el autor de las cartas de relación fuera despojado de sus máscaras habría que ver en un análisis literario muy serio cómo va construyendo todas esas máscaras de heroicidad para desnudar el espíritu la esencialidad de ese texto y exhibirlo de una vez por todas lo que es cierto es que nosotros estamos en las máscaras no logramos ver más allá de esas máscaras porque aquí ha habido una intervención política para una construcción de identidad este básicamente desde la destrucción pasamos a la que viene por favor creo que se me viene el triunfo encima el otro texto que se contrapone es la brevísima relación de la destrucción de las indias también escrita por otro español fray bartolomé de las casas ahí están sus datos muy generales un sacerdote católico dominico mendicante este que pues bueno tuvo la posibilidad de relatar este algunos sucesos descarnados de de este proceso histórico tomista verdad tomista por completo eso es bien importante que lo ubiquemos en esa en esa corriente filosófica que es en realidad como una reactualización de aristóteles verdad y aristóteles y ese grupo que al final fue el que pues le dio orden al mundo en grecia que se encargó de categorizar la física todo 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 lo lo categorizó aristóteles y que en realidad pertenece al grupo de aquellos que corrieron a los poetas en grecia pero bueno sin embargo aquí tenemos un trabajo bien interesante la que viene por favor el contexto y nuevamente es una época de transición entre una cosmovisión medieval y una cosmovisión moderna definitivamente es importante que nosotros veamos a las casas como alguien que ya se está perfilando hacia la modernidad digo sabía leer escribir conocía la filosofía de tomás este y que pues bueno él ya estaba como que en esta dinámica de la transición del feudalismo al capitalismo de una manera más consciente no era no era tan sanguinario no bueno aunque le gustaba la sangre en sus relatos verdad pero pues este allí lo tenemos no pertenece al expansionismo colonial no obstante que lo denuncia está en es como el actor y el sistema no está dentro del sistema no critica el sistema al cual pertenece el imperio español es reconocido como el imperio en jamás se pone el sol ese es su momento histórico este la siguiente por favor nada más rápido son dos mapas para que se ubique en ese momento cuál es la zona de rojo sería un mapa moderno el área de control de la corona española del imperio pues la que sigue por favor este allí se detiene más a cuidado vean se podía prácticamente darle la vuelta al mundo de hecho pues magallanes verdad por ahí más o menos es la la rutita que siguió excepción de europa esto pero ahí la la tenemos este la que sigue por favor quiero hacer un contraste entre por ejemplo el urbanismo de la sociedad medieval ahí está florencia extremadura bruselas madrid son un verdadero desorden si se dan cuenta o sea qué es lo que organizaba ese urbanismo eran los pozos llegaba una persona se plantaba cerca del pozo llegaba a otra cerca del pozo y entonces nadie iba viendo como que traza urbanística no era un desorden esa es la sociedad esa es la cosmovisión a la que pertenece o con la que se se identificaría un poco más a cortés verdad la que sigue por favor aquí tenemos nuevamente esa repetición guanajuato taxco zacatecas milenda del monte todas son ciudades minerales porque pues allí fue donde se asentaron los los españoles las primeras este colonias se se generaron ahí y pues reprodujeron también aquella misma cosmovisión medieval de desorden de caos la que sigue por favor ahí está un mapa de la villa de madrid de 1622 vean qué desorden ahí se alcanza a ver cómo rompieron verdad fueron así como que tratando de establecer un orden ya posterior este aquí les quiero poner precisamente el ideal renacentista con el cual se identificaría un autor como las casas por ejemplo verdad trazas en las calles en las avenidas bien 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 armadas verdad muy simétricas muy ordenadas los edificios más o menos van al mismo tamaño este porque porque en el ideal del nuevo mundo ya conquistado ya sometido ya una vez que despojaron a los otros de sus tierras este pues había que fundar una nueva sociedad y esta nueva sociedad eran los nuevos ideales de orden de progreso y todas esas cosas que se nos repiten como lo más necesario para para estos tiempos verdad me decía una vez un amigo ustedes se creen mucho porque son de la ciudad de méxico y bueno yo no yo soy de la periferia ustedes se creen mucho porque tienen metro nosotros no tenemos metro pero tenemos árboles tenemos otra forma de vida verdad entonces bueno ahí está esos son los ideales renacentistas modernos vamos a la que sigue por favor allí tenemos por ejemplo lo que se hizo se establecieron los bulevares para en europa para tratar de darle sentido a semejante caos medieval eso es para que vayamos viendo cómo se concebía vamos vayamos todavía reafirmando cómo se concebía el mundo cómo se comportaba la sociedad durante la edad media y cómo se trata de meter orden hacia el renacimiento hacia la modernidad allí bueno la siguiente diapositiva por favor aquí lo que les estoy colocando es del lado izquierdo tenemos a nesa vean qué hermosa traza qué urbanismo tan perfecto verdad parece un ajedrez hermoso y del lado derecho nosotros tenemos el catepop o el catepong o el catarroro o el catepec verdad ahí está como que de nuevo se reproduce ese asentamiento todo raro así sin orden caótico habría que tratar de abrir bulevares a ver si algún político lo llega a ver por ahí verdad que traten de crear ejes ya que se comunique de una vez por todas toda la comunidad toda toda la sociedad de este municipio verdad el teleférico pues ha sido muy bueno pero no no es suficiente la que sigue por favor la vista aérea de la del zócalo capitalino de la ciudad de méxico véanlo todo eso influye y vean cómo en la siguiente diapositiva nosotros vamos a ver pues este mapa esta reproducción muy clásica de tenochitlán perfectamente diseñada también pues claro que cortés se iba a sorprender cuando vio esto verdad y más sobre la sobre el agua no que qué maravilla o sea la verdad es que como una imagen mental más allá de estas reproducciones es hermosísimo verdad una ciudad sobre el agua qué hermoso la que sigue por favor nuevamente es otra imagen para tratar de establecer esto y que al centro de la ciudad pues efectivamente está el templo que lo cual reafirma esa visión religiosa esa conmoción religiosa de la sociedad prehispánica la que sigue por favor nosotros tenemos entonces que el encuentro de dos mundos corresponde a un gran cambio epistémico un punto de quiebre es una coyuntura histórica donde lo medieval y lo moderno básicamente con el renacimiento coincide con otras formas pero me falta una s por ahí de pensar y ver el mundo en las culturas prehispánicas este evento coincide con el reinicio de la modernidad acuérdense que les comentaba que el proyecto moderno se inicia en grecia se mantiene encapsulado durante la edad media y se retoma a partir del renacimiento para tratar de domesticar la naturaleza ya la dominamos verdad ya estamos arrepentidos de ello etcétera todo lo que representa toda la idea de progreso hernán cortés y fray bartolomé de las casas son claro ejemplo de de esto que sé que les estamos comentando a través de sus textos literarios es decir cortés trae esta circunstancia medieval las casas trae una circunstancia pues si religiosa pero más de orden este renacentista la que sigue por favor la brevísima como se le conoce para su divulgación se publicó en 1552 año en que también las casas comienza la redacción de su apologética historia sumada considera el primer tratado europeo de antropología comparada bueno eso dice me parece que luego está muy forzado tratar de dominar como antropología algo que que formalmente no lo era la brevísima es la reunión de memorias cartas de quejas personales a los reyes de españa y testimonios que escuchó las casas si la que sigue por favor la estructura del relato es lineal también al igual que la segunda carta de cortés es un narrador en primera persona de singular también el emisor es las casas el destinatario el príncipe felipe de españa a quien se refiere como el muy alto y muy poderoso señor ajá la primera oración compleja con la que abre el narrador alude a homero chéquense es una si alude a homero es porque precisamente lo que está haciendo las casas es mostrarle a todo mundo mostrarle al rey a todos sus lectores que él tiene un conocimiento de la literatura clásica que está retomando los ideales del mundo greco latino para que para llevarlos a tratar o tratarlos de implementar al menos en un discurso que él está integrando para dar fe de lo que le han contado se habla de la providencia divina la nobleza la generosidad la rectitud y la razón no sé a quién me recuerda de hoy en día verdad en su mayoría son ideales y principios renacentistas que están gestando la modernidad consecuentemente menciona la obra literaria del rey salomón y menciona que es obligación del gobernante disipar el mal de su reino o sea todo gobernante debe de excluir lo que considera que es malo de lo de donde reina donde rige pues hay un poquito como con este rollo pudiéramos decir que que de no se permite la tolerancia no 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 se va a abonar a la tolerancia todo aquello que represente algo diferente para mí debo aniquilarlo es un pensamiento centralista verdad algo así pasa luego con las expresiones culturales de catepec todo aquello que represente una expresión de la perifera periferia no aniquílalo eso no sirve tráete a tus promotores de la ciudad de méxico bueno esas cosas se suscitan por otro lado el narrador personaje asume una voz burócrata real suplico a vuestra alteza reciba y lea con la clemencia y real benignidad que suele las palabras de sus criados y servidores que puramente por el bien público y por la prosperidad del estado real desean para que queremos estilo verdad es muy 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 renacentista muy ya tirándose hacia el barroco pero bueno ahí está burócrata habla con un burócrata la que sigue por favor además del carácter lineal ya voy hacia el final me estoy acordando que también se hizo en la inauguración este al principio como forma literaria del relato se ratifica por la apelación a fechas y un estilo cronológico propio de las fuentes históricas y ahí viene como que la confusión como que si se alude a fechas históricas entonces pertenece a la historia necesariamente verdad el discurso del relato es una degradación a medida que avanza el texto mayores son las bajezas de los españoles que se colocan como antagónicos de los indígenas ojo si allí es un mientras que nosotros vemos en cortés que es un personaje que va en gradación que va va escalando nosotros vemos en la brevísima que los personajes que van degradando se van como descendiendo al infierno verdad nosotros ascienden a la gloria estos descienden a los infiernos el discurso literario es también un discurso del de conquistador sólo que éste se apega a los principios humanistas mientras que el de cortés se apega a los principios de guerrero épico y personaje principal de los cantares de gesta es decir no dejan de ser discursos occidentales no dejan de ser discursos este españoles hispánicos sí entonces uno a favor otro en contra pero bueno este al final colonizadores los dos la siguiente por favor esa la saltamos es un texto que bueno un fragmento que les iba a colocar de Nietzsche mejor la saltamos y vamos a la que viene que creo que es más importante en este fragmento Nietzsche que también considero que es prudente tomar en cuenta porque pues de alguna forma él fue devastador en muchos sentidos no en la genealogía de la moral hace un estudio filológico del bien y del mal y precisamente aquí van a poder percatarse que los nobles son aquellos que este que son buenos guerreros y quién es buen guerrero pues el que más mata en nombre de dios y quién es el mal guerrero o el malo pues el que no mata el que va a la guerra y fracasa eso es malo y en y es precisamente durante la edad media que él ubica que sucede esta transmutación de valores se invierten los valores verdad para que posteriormente en el renacimiento entonces sea considerado el guerrero como malo y entonces el sacerdote como bueno les recomiendo mucho que le echen un ojo a Nietzsche la siguiente por favor aquí está más claro el término nativo bonus creo poder interpretarlo como el guerrero suponiendo siempre que tengo razón cuando remito bonus al término más antiguo duonos comparece velum duelum duenlum donde me parece que se conserva ese duonus bonus por tanto como varón de la discordia de la escisión en dos duos como guerrero se ve que es lo que en la antigua roma constituía la bondad de un varón nuestro término alemán para bueno no podría significar el divino el varón el linaje divino y no podría ser idéntico al nombre del pueblo de los godos que originalmente era un nombre que designaba nobleza las razones que abonan tal conjetura no son de este lugar ahí Nietzsche y bueno y en ese en ese texto se va a la que viene por favor muy fuerte a criticar qué es el bien y qué es el mal bueno lo dije hace un momento y lo repito el bueno era el guerrero que cumplía con su obligación de hacer la guerra de cazar de matar de conquistar en ese orden ubicó a Hernán Cortés claro en un discurso decadente el malo pues era el que tenía debilidad y no podía cumplir con esos cometidos en ese sentido el discurso religioso católico pues era era malo pero se invirtió como comentábamos verdad ahora el relato tiene un carácter dantesco infernal regresando a la a la brevísima donde los tormentos que reciben los indígenas de parte de los españoles semejan una especie de castigo extraterrenal recordemos que no hay palabras ni lenguaje humano que alcance a las casas para describir las atrocidades sólo dice las casas en la brevísima así en sentido cristiano dominico el guerrero conquistador es malo y el indígena conquistado es bueno los personajes principales son etnias europeos e indígenas o indios pues el europeo se denigra castigando y el indígena chequen en este discurso se eleva por el castigo que recibe o sea al final este discurso colonizador en un enfoque dialéctico está de alguna manera justificando tanto que cortés llegue en una empresa de gesta medieval para conseguir este fieles a la corona y más más gentiles hacia dios como el discurso colonizador también de las casas que aunque denuncia viene a poner al indígena más cerca de dios porque porque es el que más sufre porque es el más maltratado verdad o sea que ni uno ni otro este pueden como que tener una construcción más 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 digna digámoslo verdad no he querido hablar yo de de león portilla ni de lópez ostin porque creo que ese es otro tema y que creo creo que hay otras personas que que pueden que debieran hablar porque yo tengo una formación de hispanista verdad que estoy criticando desde aquí mismo el occidente pero creo que esas visiones de vencidos son bien interesantes y se tienen que que rescatar fíjense ustedes regresando a estas visiones para ramón menéndez pidal las casas es un escritor enfermo ni era ni santo ni era impostor ni malévolo ni loco era sencillamente paranoico esta declaración la formula a través de un análisis de los adjetivos que pueblan la mayor parte del texto se puso analizar todos 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 los adjetivos de de la segunda carta perdón de de la brevísima qué loco no imagínense qué obsesivo ponerse a contar adjetivos bueno las escrituras o la biblia fueron la fuente de donde tomó toda su doctrina las casas para su propuesta de evangelización pacífica y constituyó el único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión acuérdense que es un conflicto de religiones la brevísima es una muestra detallada del vasto conocimiento que de la biblia tenía las casas de lo anterior se desprende que el relato de la brevísima tenga una voz narrativa de estilo profético en el sentido de los relatos bíblicos la que viene por favor ya vamos llegando al final sé que en este fragmento a la espada y al hambre sobre todo se debe la despoblación de indias la primera es en la prosa las casiana el símbolo que distingue la crueldad de los conquistadores guerreros la cita le comienzan con las espadas desnudas a abrir aquellos cuerpos desnudos el castigo sufrido por los indígenas aparece en un versículo de jeremías los fuertes morirán al filo de la espada sus hijos y sus hijas morirán de hambre en el libro de jeremías o sea si el texto de las casas es un apocalipsis es la invención de un apocalipsis la creación cuando hablo invención hablo en un sentido de de literatura no no como que está inventando no no acuérdense que todo el tiempo estamos desde el terreno de la ficción del discurso que nosotros no estamos dándole una categoría de verdad sino que estamos más bien tratando de entender el discurso literario la que viene por favor finalmente en el relato las casinos se observa que se cumplen las profecías bíblicas tanto cristianos como indígenas en ese momento crítico de la historia tienen una visión profética de los hechos eso es claro los indígenas pues ya hablaban de que iba a caer su sol no su orden ya y pues los otros también traían su discurso este profético nada más que los otros de dominio un tema que se dinamiza en ambos relatos es que encuentran dos cosmovisiones que a menudo se descartan en el enfoque moderno y en la identidad del méxico actual uno se soslaya que cortés reproduce una narrativa medieval de guerrero cristiano dos se pasa por alto que sabemos muy poco del mundo prehispánico la conquista entonces el encuentro de dos mundos el genocidio más grande de la historia como quiera que se denomine es una coyuntura que se pretende explicar con una mirada moderna de sometimiento del otro del medieval es decir seguimos empeñando en tratar de explicarla con una visión histórica historicista que surge en la modernidad pero que descarta todo precepto o toda persistencia de cosmovisión medieval y también descarta un mundo prehispánico estamos perdidos de allí que bueno me encontré que hace poco los historiadores ya proponaron por una desconstrucción de las cartas de la relación de cortés y que ya están así como que prácticamente diciendo ya ya con historia no podemos no sabemos se ha fallado verdad entonces yo aprovecho para que más o menos se comparta esta esta primera impresión esta primera idea del relato de cortés del relato de las casas y ya con esta me despido este voy a regresar este con con irene y con los camaradas y este y muchas gracias a arturo a irene o a quien haya este apoyado con la proyección bueno octavio siempre la lo que tú lo que lo que lo que nos platicas lo que nos nos haces favor de partir de todo lo que ha sido investigando y trabajando siempre es de un valor muy alto agradecemos mucho yo particularmente esta esta charla nos quedamos con ganas de escuchar más siempre es esa esa sensación de seguir como con la charla creo que valdría la pena bueno que sigamos haciendo estos ejercicios para mostrar la riqueza nuestro los intelectuales de catepec muchas gracias y bueno nada más hay comentarios hacia ti y saludos este hay muchas cosas que te están diciendo felicitándote creo que no tenemos ahorita ninguna pregunta pero te agradecemos mucho también esta esta plática inaugurando nuestras actividades y vamos a dar el paso a recibió siguiente ponente octavio nos tendrá que dejar y vamos en este momento a recibir a nuestro siguiente ponente que es arturo al bar no sé si andas por ahí arturo nos estará ya con nosotros altura al bar quien también es alguien que ha hecho un trabajo muy muy amplio quiero presentarlo como es arturo al bar nace en la ciudad de méxico en el año 1982 él es un poeta ensayista y gestor cultural es egresado de la carrera perdón egresado en la carrera de sociología en la guamas capoxalco con investigación laboral en telecomunicaciones cuenta con estudios de maestría en literatura mexicana contemporánea sobre poesía del infrarrealismo y de carácter social en américa latina fue becar en estudios culturales por parte de la fundación ortega y gasset en toledo españa es editor de la revista universitaria sapiencia por más de una década autor de los poemarios nómadas contra molinos y obituario así como de diversos artículos publicados en revistas académicas ha creado bibliotecas públicas y comunitarias en oaxaca ecatepec y azcapozano miembro de varios colectivos totales actualmente forma parte de vendaval célula gonzález rojo y vivimos del aplauso en las que ha participado como activista documentalista y promotor dirige el espacio cultural independiente de claveria 22 y se indicar condiciones laborales en el sector de las y los trabajadores del arte y la cultura damos paso a nuestro amigo querido amigo arturo alba nos estará presentando la ponencia poesía y el sitio de tenor titlan adelante arturo te escuchamos bienvenido muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias irene octavio trataré de hilar este tejido como dice octavio hay visiones más hegemónicas desde 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 las cuales también se puede cuestionar que es la visión hispánica bueno tenemos una tradición importante de un pensamiento crítico pero que en realidad no es muy antiguo este podemos conmemorar 500 años en la calidad de méxico tenor titlan pero los documentos los testimonios en la parte digamos reflexiva no es muy antiguo este ángel maría garibay traduce un poema en realidad el titular de los últimos días del sitio de tener titlan pero este así como digamos el relato de el nican mopogua que es de las apariciones de la virgen de guadalupe que hay toda una discusión si son originales en agua o del pensamiento hispánico también empiezan con una con una regla o con una forma retórica no único no puedo dar no puedo dar significa aquí se narra y es como esos arquetipos cuando dice había una vez no cuando uno empieza a relatar una historia y este poema de los últimos días del sitio de tener titla dice todo esto pasó con nosotros no se sabe o sea el tiempo en el cual nos situamos qué es lo que ha pasado qué es lo que vendrá parece puede ser el mal sueño del cual despierta el poeta cuicapique y se da cuenta que la ciudad ha sido destruida y eso y ese sueño que quizá empezó como un presagio es una terrible realidad consumada este creo que la poesía siempre tiene ese fejo de resistencia pertenece a una tradición humana universal quisiera hablar de no de la caída como este hecho consumado sino de ese periodo en el cual la historia aún no se resuelve cortés y sus hombres en la isla de cuba en 1517 fraguan el plan de la destrucción ellos plantean una estrategia en el cual pues hay una concepción de la guerra totalmente devastadora de aniquilación del otro y la visión de la guerra por parte del mundo mesoamericano es totalmente distinta nosotros podemos encontrar paralelismos de otros asedios a ciudades por ejemplo con Troya y con este pues por parte de los saqueos pero por ejemplo eran condiciones mucho menos injustas de guerra tenían armamento similar tenían concepciones de la guerra similar y sin embargo bueno también puede ser para hay paralelismos decía Borges que quizá es más conmovedor imaginar una ciudad que resiste a los troyanos que pensar en la en esta magna obra de la Iliada y la Odisea como una historia de los vencedores por eso viene esta otra narrativa de la de la misión de que cae hay más dignidad humana que que lo que decía Roberto Bolaño que entre los perios es estar los seres más miserables de la tierra iniciaré con la lectura de este poema quizá lo pueda compartir por qué no en un momento para poner en contexto este es un cartel un cartel de poesía concebido como un vehículo para acercarlo a estudiantes a vecinos a la población porque lejos de situarse en esto que Ángel Rami volveré contentemente a él como la parte letrada como el libro como el objeto de poder el cartel el pancleto la hoja caligrafiada tiene un poco más de su versión este y en este sentido desde la UAMAS Caposalco concebimos un proyecto que se llamó el ojo al oficio a propósito de una columna de poeta exiliado español aquí en México Tomás Segovia bueno no era propiamente podría ser ya mexicano porque en realidad llegó muy joven Segovia y él tenía una columna que se llamaba el ojo del oficio pues pensar la poesía más como un oficio que como un arte mayor nos aleja de esa ciudad letrada que a propósito de lo que dice Octavio que como en el discurso de Cortés se plantean una heroicidad que tiene que ser desenmascarada como si vais en el prólogo de Ángel Rama a la ciudad letrada dice que sí que la ley es para quien la redacta y aprueba dice la sección más ominosa de la ciudad letrada es la que maneja las leyes y decide con voracidad las prebendas y las concesiones virreinales efectivamente plantear como un derecho al que el que sabe escribir y ser sometido al ignorante y este poema es un testimonio de la resistencia frente a esa a ese decreto de que ignora va a ser sometido entonces desde el diseño del catel que está hecho por Omar Soto quien replica el mapa de Nuremberg que es el que prevalece que es el mapa de Cortés precisamente pensando el asedio de Tenochtitlán podemos advertir que la ciudad está concebida como si fuera una ciudad medieval entonces como en el imaginario del conquistador se impone una visión medieval dice Octavio frente a la realidad que después vamos a abordar ahora que estoy compartiendo Octavio los diferentes trazos de las urbes como la ciudad de México Tenochtitlán fundó digamos incluso otra manera de concebir el trazo urbano en fin iniciemos con este poema los últimos días del sitio de Tenochtitlán el Capique 1521 y todo esto pasó con nosotros nosotros lo vimos nosotros lo admiramos con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados en los caminos yacen largos rotos los cabellos están esparcidos despechadas están las casas enrojecidos tienen sus muros gusanos pululan por calles y plazas y en las paredes están salpicados los sesos rojas están las aguas están como teñidas y cuando las bebimos era como si bebieramos agua de salite golpeábamos en tanto los muros de adobe y era nuestra herencia una red de agujeros con los escudos fue su resguardo pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad hemos comido palos de colorín hemos masticado grama salitrosa piedras de adobe lagartijas ratones tierra en polvo gusanos comimos la carne apenas sobre el fuego estaba puesta cuando estaba cocida la carne de ahí la arrebataban en el fuego mismo la comían se nos puso precio precio del joven del sacerdote del niño y de la doncella basta de un pobre era el precio solo dos puñados de maíz solo diez tortas de mosco solo era nuestro precio veinte tortas de grama salitrosa oro jades mantas ricas plumajes de quetzal todo eso que es precioso nada cuestimado y bueno ese es el poema los últimos días el sitio de Fenochtitla está traducido por Ángel María Garibay me gustaría establecer un paralelismo con estos poemas del asedio ya mencionamos un poco a a Liliada y a la Odisea que es también la historia de un asedio sobre la ciudad de Troya este existen otros asedios el asedio no es el acto consumado como decía es ese periodo en donde la historia no está resuelta y hay una lucha una lucha real por resistir y quizá cuando todo esté perdido valga la pena este pues no huir sino precisamente esa esa parte incluso de versos un tanto reconcentrados que podemos advertir puede ser la caída y la captura del propio Pautemo ahora que estábamos que lo cortés no quita lo Pautemo pues exactamente a ese mapa de poder que es el asedio este se contrapone la resistencia este de un pueblo y bueno pues se puede advertir entre las líneas esa esa factura final entonces hay otro otros pueblos que han resistido este los colacos los griegos Europa del Este hay el poema Hebert este que dice el informe sobre la ciudad sitiada y me gustaría que lo leyéramos este para que pudiéramos establecer un ejercicio de contemporaneidad un texto escrito en 1528 a otro texto escrito en 1984 este se los voy a compartir también este este poema dice así informe sobre la ciudad sitiada demasiado viejo para empuñar las armas y luchar y pelear como otros bondadosamente me dieron el grado inferior de cronista registro no sé para quién es la historia de la serie se supone que debo ser exacto pero ignoro cuando empezó la invasión hace doscientos años en septiembre o diciembre acaso ayer en el alba todos aquí perdieron el sentido del tiempo cuanto nos queda ese lugar y el apego al lugar aún gobernamos ruinas de templos espectros de jardines y casas si perdemos las ruinas nada quedará escribo como puedo al ritmo de interminables semanas lunes bodegas vacías una rata se volvió la unidad monetaria miércoles negociamos por un cese al fuego el enemigo el enemigo ha aprisionado a nuestros mensajeros no sabemos en dónde los tienen es decir el sitio de la tortura jueves tras una asamblea tormentosa por mayoría de votos fue rechazada la moción de los mercaderes de especias en pro de la rendición incondicional viernes comienzo de la epidemia sábado nuestro invencible defensor nm se suicidó domingo ya no hay agua rechazamos un ataque en la puerta occidental llamada la puerta de la alianza todo esto es monótono sé que no puedo conmover a nadie evito comentarios mantengo un control firme sobre mis emociones escribo acerca de los hechos al parecer sólo ellos aprecian en los mercados extranjeros sin embargo me gustaría informar al mundo con cierto orgullo que gracias a la guerra hemos creado una nueva especie de niños a nuestros niños no les interesan los cuentos de hadas juegan a la matanza despiertos y dormidos sueñan con la sopa de pan y huesos estrictamente como perros y gatos al atardecer me gusta caminar por los puestos avanzados a lo largo de la frontera de nuestra incierta libertad veo enjambres de soldados bajo sus luces escucho golpes de tambores y aullidos bárbaros realmente es inconcebible que la ciudad siga defendiéndose el asedio ha durado mucho tiempo los enemigos deben alternarse nada les une sino el deseo de exterminarnos podos tártaros suecos tropas del emperador regimientos de la transfiguración quién puede contarlos los colores de sus estandartes cambian como el bosque en el horizonte del delicado amarillo de pájaros en primavera al negro del invierno pasando por el verde y el rojo y así cuando anochece liberado de los acontecimientos medito en asuntos antiguos y distantes por ejemplo en nuestros amigos ultramar sé que sinceramente están con nosotros nos envían harina, tocino, costales de consuelo y buenos consejos no saben que sus padres nos traicionaron nuestros aliados de ayer en la época del segundo apocalipsis sus hijos son intachables, merecen nuestra gratitud por tanto estamos agradecidos no han experimentado un asedio tan largo como la eternidad aquellos a quienes golpea la desgracia siempre están solos los defensores del Dalai Lama, los kurdos, los montañeses de Afganistán mientras escribo estas palabras los abogados de la conciliación se han impuesto al partido de los inflexibles una vacilación normal de los ánimos el destino aún pende de la balanza se extienden los cementerios el número de los defensores disminuye sin embargo la defensa continúa continuará hasta el fin y si cayera la ciudad y un solo hombre escapara llevaría la ciudad dentro de él por los caminos del exilio él será la ciudad contemplamos el hambre a la cara el fuego a la cara la muerte a la cara y lo peor de todo la traición a la cara y solo nuestros sueños no han sido humillados bueno es este increíble de pronto los paralelismos que pueden existir dice el poema golpeábamos en tanto los muros de adobe y era nuestra herencia una red de agujeros y por otro lado habla también de esta herencia pues vacilante y que pues le sorprende como la ciudad sigue en pie entonces pues ahí está esa continuidad de 500 años esa prueba de la humanidad que resiste de pronto veo una asociación de este poema de polaco Ever informe sobre la ciudad sitiada en la versión esta que les acabo de leer es la versión del poeta mexicano José Emilio Pacheco pero la tradujo del inglés pero al ser poeta creo que la tradujo más en ese espíritu en el caso del poema informe es una visión imaginada en un país que ha sido como México lugar de asedio por parte de distintas potencias la visión del asedio de Tenochtitlan no sólo es el asedio y la muerte de miles de personas sino la destrucción de la ciudad los obligaron a destruir sus propios templos los que contemplamos ahora son apenas algunos de los vestigios de lo que era claro que después fue la ciudad de los palacios casi un siglo después en 1604 Balbuena escribe que se ha levantado otra ciudad extraordinaria y este poema se titula grandeza mexicana desde la mirada de un cuicapique que es un poeta narrador cronista posterior a la conquista entonces es al mismo tiempo un clamantinime poseedor de la tradición emanada de los toltecas que era el pueblo de los sabios y artistas denominada la toltecayo el conjunto de saberes de la náhuatl en 1940 1942 Salvador Novo un excelente cronista de la ciudad moderna mexicana escribe nueva grandeza mexicana pero ya está instalado en el siglo pasado donde expresa un nuevo punto de iluminación del México contemporáneo ya hay otros textos como visión de Anáhuac de Alfonso Reyes pues como incluso los poeticistas como González Rojo Eduardo Lizalde también escriben acerca del tema de fíjese González Rojo pequeño asedio a la imaginación lo llama así de una forma muy bella a esta condición totalmente humana de estar atrincherados de cierto modo estamos en este momento así en qué momento llegó la pandemia dice el poema del polaco un sábado un domingo estamos perdiendo la noción del tiempo y hasta cierto punto estamos en medio de un asedio un asedio pues hecho también del propio capitalismo prosigo el cuicapique no le llamaba a su texto poema pero obviamente para el lector lo es pues contiene tanto la visión una visión poética como testimonial pues rebasa la mera descripción y nos presenta el desastre humano de que el mismo poeta es partícipe y si tiene esta poética es porque posee esta visión tolteca pero se funda con occidente porque el náhuac no era una escritura fonética es en medio del desastre los sabios náhuac no logran aprender los caracteres alfabéticos y propios de la lengua castellana y emplearlos como elementos de denuncia y resistencia frente a la destrucción y ahí legítimamente podemos llamarlo un texto poético llamarlo en lo que Miguel Leoportilla denomina la visión de los vencidos retratos escasos sobre la destrucción de la náhuac por los datos que tenemos no podemos fechar con exactitud del poema que es anónimo es decir también hay una tradición del nosotros el nosotros actuante que de pronto ahí el lingüista Carlos Lenquez es de Orgaz Vilquera también para los mayas la nosotrificación es una manera retórica en nosotros entonces el cuicapique no se denomina un individuo en concreto no es este José Emilio Pacheco no es este Sofana es una concepción más bien colectiva es un plural cuicapique pero por la fecha del archivo que compartimos aquí que es un manuscrito indígena de la conquista lo denominan anónimo de Tlatelolco 1528 y está en la biblioteca nacional de París es citado por León Portilla en la visión de los vencidos en 1984 el año donde están está el polaco Ebert escribiendo su informe sobre la ciudad sequeada dice así pues es anterior a 1528 es decir pasados siete años de la conquista se da esta asimilación de los caracteres latinos además de que la memoria es muy fresca sobre los acontecimientos la visión idílica donde los conquistadores representaban un discurso de amor al prójimo quedó atrás y es constatable que su único interés es la apropiación de los bienes del mundo mexica de la destrucción de los bienes culturales construidos durante siglos donde nada de la belleza fue estimado solo el simple valor mercantil de las obras de arte hundidas para aprovechar el oro y la plata contenidas en ellas es sabido que cuando se da la entrevista entre Hernán Cortés y Moctezuma se da la noticia de la existencia de Carlos Quinte en nombre del que se hacía esta empresa a lo que Moctezuma envía un conjunto de presentes destinados al rey cuando llega a Europa este tesoro plumajes tejidos piezas de oro posiblemente códices preciosos preciosas obras producto de todos los territorios del imperio mexica son contemplados o este tesoro es contemplado nada más y nada menos por Durero uno de los artistas más brillantes el asombro de Durero es tanto que afirma que no había contemplado nunca semejante calidad artística en la obra humana ni en Europa ni en el resto del mundo eso también fue destruido puesto que la iglesia católica atribuyó la belleza de estos bienes a una obra del demonio lo cual puso de relieve el final del poema precisamente en nada fue estimado de manera que lo que conocemos ahora en museos es la herencia mexica de la herencia mexica son escasísimos a la barbarie europea que se ciñó sobre el pueblo vencido de manera que entre 90 y 95 por ciento de la población desapareció entre la toma de Tenochtitlan y el comienzo del siglo en el siguiente siglo muchos enfermos por la pandemia pero otros tantos debido al sometimiento genocida y explotador podemos ver por ejemplo la prohibición del amaranto podemos ver este edictos jurídicos como dice en donde se da trabajo sin paga casi esclavo como un derecho de los españoles sobre la fuerza de trabajo indígena en fin todo un memorial de agravios sin embargo el pensamiento náhuatl como el fénix renació como de las cenizas en el mundo actual y es lo que hoy le da originalidad por encima del resto del mundo no sabemos podemos inducir que este poeta este cuica pique y lo quiero compartir aquí no sé si pueda voy a intentarlo tratar de visualizar Tenochtitlan no porque lo tengo que tener en con y solamente lo tengo aquí en imágenes pero bueno este poeta está contribuyendo parece podemos inducir a destruir el templo mayor para que con las mismas piedras levantaran la catedral imagino a este cuica pique al atardecer colaborando en la propia destrucción de la ciudad y al mismo tiempo asimilando la escritura alfabética haciéndose pasar por un por un veodo por un te por ocho por un por un marginal porque lo eran al final de cuentas que podía distinguir en ese momento ni túnicas ni este este a un indígena de otro entonces el sabio Tlamantinime el cuica pique pues podía pasar inadvertido y hasta cierto punto eso le permitió sobrevivir porque quién iba a qué conquistador que español con la cruz y la espada en mano iba a dar crédito que alguien así podría dar testimonio tan valioso que perviva hasta nuestros días esta podemos ver por ejemplo el palacio de Tlaxayacatl también podemos destacar la retícula urbana de calles rectas de la ciudad de México Tenochtitla y esto da pauta porque en los trazos europeos estaban más bien los laberintos dice Octavio que más bien se dirigía por los pozos de agua y que ahí empezaban a a trazar la urbe pero también hay que pensar en el pues en las historias de los asedios y de las y de las guerras yo en Toledo pues veía la ciudad laberíntica y también tenía cierta herencia árabe y bueno la idea era hacer la laberíntica para poder resistir ante el enemigo entonces bueno luego se volvió una cosa de locos porque pues imagínense siendo tomada la ciudad por cristianos y luego por árabes y luego por de nuevo cristianos y luego la guerra civil española o sea una cosa de locos entonces pero bueno más adelante quizá podría cerrar con esta noción del de la herencia también no solamente pues es este momento tan ominoso que es la red de agujeros que que aunque los escudos resguardaron a la ciudad un momento esta no podía ser este sostenida por su soledad es decir en los versos reconcentrados el poeta podemos intuir al joven abuelo en su captura este el final de la historia que en él culmina es el final de su historia de la ciudad la entrega de la ciudad por el platuán y de su pasado que será hecho polvo el poeta parece despertar de una pesadilla y se encuentra con que esa pesadilla continúa que todo eso pasó y es irreversible como se le encontrarnos con su lejana voz con su cadáver se iluminarán otra vez las aguas de jade de la ciudad de plata que anuncian la ciudad de que son de no hispana y nuestro ahora que las contempla transfiguradas este fragmento es de Carlos Gómez Carro que también junto con el poema publicó un pequeño ensayo que explicaba el poema este y bueno pues el asedio los clamantinimes pudieron ocultarse como les contaba entre los demás individuos el asedio es cuando aún no es tomada la ciudad entre la toma de Tenochtitlan con la de vuelvo a mencionar Homero en Troya donde los aqueos toman la ciudad y la destruyen puede establecerse un paralelismo Héctor en lugar de Cuauhtémoc sería el joven abuelo de los troyanos un poco bueno el verso es de López Velarde en el intermedio dice Cuauhtémoc joven abuelo déjamelo arte único héroe a la altura del arte a propósito de que ahora es un centenario de la muerte de López Velarde y de un poema publicado hace 100 años este Ulises nombre real de Odiseo además fue una batalla como les decía mucho más justa armas similares la rigidez de guerra pero también la historia mexicana es su géneris hay un canon en los relatos occidentales que se repiten en diferentes historias pero aquí por ejemplo irrumpe tanto este poema de los últimos días del siglo de Tenochtitlan como también personajes históricos como Malintzin esto es único en la historia humana no ha habido antes en las historias de la conquista del imperio español a alguien así de ella sabemos que nació en un día siago dentro de los 5 días que no conflictaban el calendario solar de la NAWA que era de 360 días de modo que quienes nacían en ese lapso era un augurio de maldad y es una de las causas que es por la que es entregada a los españoles para proveerlos de esa mala fortuna este había otro calendario de 260 días que es el calendario lunar es probablemente los días de la gestación del ser humano y era para el sistema eliminatorio donde se desafiaba y entonces ambos calendarios coincidían cada 52 años y ahí que esos eran el número de años de cada nueva etapa que concluía y que abría con el llamado fuego nuevo y ahí que los números 13 y el 4 fueran sagrados 13 por 4 son 52 hay otro poema pero que no creo que tenga la misma intensidad que lo estudias principalmente aunque Mariana Dibay que es un jesuita estudioso conocedor de la lengua NAWA lo traduce de modo que el conocimiento de esta herencia testimonial es relativamente reciente eso es algo muy importante o sea porque uno puede pensar que no sea en el siglo XIX o en la época de la hispana cuando se dice que es el periodo de independencia pues hay ya cierto conocimiento no, esto de esto que estamos hablando tiene una página de historia solo a finales del siglo XIX por mencionarlo Francisco el Tronjoso difunde el Códice Florentino que fue la obra de toda su vida del franciscano Caedro Carvino de Saúl y sus ayudantes descendientes de nobles que se reúnen en lo que se en un círculo que era el Colegio de Santiago Tlatelolco donde se encontraban entre otros Antonio Valeriano pues presuntamente autor de Mika Mojoba que les estaba mencionando el relato de las apariciones de la de Guadalupe y quien había solicitado a Marcos Sipac de Aquino la realización de la pintura de la señora Griciega que se suscribe en esta tradición guaranupana y ahí bueno quería hacer un paréntesis hablando de Tatepe en Tumpeplac se dice que está el santuario de la quinta aparición pues bien, en los relatos de la Virgen en Tumpeplac está el tío el tío de Juan Diego que es el que está enfermo y por el cual Juan Diego pues hace la travesía y pues se le aparece la guadalupe pero esta quinta aparición en realidad sucede en un sueño aunque bueno, todo milagro podría parecer que tiene un sentido onírico pero en el relato estrictamente pues es un milagro real, ¿no? entonces, este... entonces esta quinta aparición de la Virgen que le identifica a la gente de Tumpeplac pues en realidad sucede en un sueño ¿no? estrictamente el cuatro pues volvemos por eso mencionaba lo de número sagrado es entre el nueve de y el doce de diciembre de 1531 ahí lo... hubo desde luego manifestaciones orales de la... esto... esto que leímos de testimoniales sobre... que la tradición indígena sobre todo era... era oral y es oral este... donde se comerciaba con los cóbices que bueno, sólo podían ser cobrados por los nobles eh... era una sociedad de... intenso comercio habría que decirlo cuando... cuando van al mercado los conquistadores a Tlatelolco eh... se dan cuenta que es el más grande de cualquiera conocido en la tierra eh... podemos apreciar esta representación pictórica en el mural de Diego Rivera del Palacio Nacional si alguien le interesa acudir en realidad eh... se falsificó la historia señalando que los mexicas fueron bárbaros y que lo que es... logró su expansión fue esta... esta voluntad sangrienta pero en realidad fue una superioridad estratégica porque las calles mitad agua mitad tierra eh... se podían... en esas... en ese diseño se podía trasladar grandes cantidades de mercancía eh... por eso incluso les decía de los americanos que más que bibliotecas donde se resguardaran los textos más bien... también se comercializaban los cólices eh... eran puertos o sea que... más bien... eh... acequias... eh... podemos contemplar todavía la acequia real ubicada entre el Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia eh... incluso todavía en el siglo XIX llegaban canoas desde Tochimico eh... esto permitía un intercambio incesante ¿no? el comercio es valo arte del desarrollo económico era la ciudad comercial porque llegaban de todas las regiones donde existía el trueque eh... no había otras monedas porque pues no se había establecido el oro como equivalente general sino el cacao o la chía de ahí que se haya disminuido drásticamente la producción de cacao y chía y chía después de la conquista para destruir la comunidad indígena y que se incorporara en el patrón dinero oro eh... y entonces bueno regresamos al poema y la visión poética no solo se refiere a lo que se enuncia en este instante eh... sino eh... de toda manera de vida indígena que fue aniquilada eh... pero hay que pensar como hizo Octavio Paz que el único arte original en México es el indígena todo lo demás es herencia del resto del planeta la originalidad fundada en el rescate de los valores mesoamericanos esa sería una... una... cierta conclusión ¿no? que debemos ser... sobre todo eso ¿no? cuando dice se nos puso precio se nos sigue poniendo precio ¿qué tanto se nos sigue eh... viendo como mercancías? ¿no? los artistas los creadores eh... no... no están viendo el estado eh... a... que puedan dar oposiciones del mundo sino... eh... cuánto pueden eh... dejar por menos una... una... una artesanía ¿no? ¿no? de un pueblo marquinario colectivo por ejemplo este... yo creo que es lo que hay que aprender de esto ¿no? de no permitir que se nos ponga precio ¿no? este... la dignidad humana a pesar de la sedia eh... algunos consideran que una... que con la periferia este... a los márgenes del lago de Texcoco eh... se calculan entre 300.000 y un millón de habitantes y otra vez para recordar la periferia el EFGT este... sin esto no se puede tampoco explicar el gran comercio que existía en el centro en el mercado en las... en estas calles eh... de modo que desde entonces era la ciudad más grande del mundo y no hay duda que fue la más bella blanca limpia canales de agua cristalina había gente dedicada a la limpieza el baño eh... era diario había un trazo reticular del que poco se ha destacado eh... y bueno si uno lee en términos hermenéuticos la ciudad de París era fea o sea no sé esta novela del perfume de Patrick Soskin ¿no? eh... donde... eh... precisamente tiene una especie de sinestesia ahí con el olfato este... nace en medio de la polredumbre y pues... eh... esto después con... fíjense era... después de la comuna de París para impedir estas insurrecciones populares es que rediseñan completamente eh... la ciudad y entonces empieza eh... pues bueno desde Napoleón o sea con los trazos este... me parece que la que se llama Hauser este... pues bueno una nueva idea también de... de ciudades y esto también estaba eh... incluido por el trazo reticular de... México Tenochtica este... entonces bueno pues esto apenas se ve alrededor del siglo XIX entonces... eh... en esta tradición este... quisiera concluir con otro gran poeta que admiro mucho que también es miembro de la resistencia griega que... finalmente también este... eh... tiene un poema que se llama eh... tanto aeróbico y fúnebre por el suponente caído en albaña entonces... si... si este... poema del informe de la ciudad situada decía y si solo queda un... solo hombre la ciudad es... la traería consigo y es precisamente lo que le pasó también a... 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 capique... ¿no? su solo testimonio este poema traenla a la ciudad con... con nosotros ¿no? la traen de nuevo aquí presente entonces... eh... en este canto heroico y fúnebre los griegos a pesar de que pues son solares completamente él le dice... eh... le reclama al sol dice a Selipis después de que los... los... los nazis a pesar de que Grecia se declara neutral pues deciden invadirla pero inclusive no se puede explicar eh... la... la victoria de... de los... eh... rusos... sobre... Hitler... eh... sin estas resistencias de los pequeños pueblos de Europa del Este que retrasaron el avance del ejército y... y entonces llegó el invierno eh... y sin embargo bueno la... la ciudad este... increíble que esos jóvenes griegos que estaban... eh... entusiastas del surrealismo que se reunían en los cafés al día siguiente tenían que estar ya en el frente de batalla y en el... en el... frente de Albania entonces dice... sol... no eras el eterno ave... no eras el instante de alegría sin reposo brillo... no eras la audacia de la nube y tu jardín odión de las flores y tu ensortijada raíz flauta de magnolia bueno... y esa... termina... reclamando así... por qué... la muerte no calienta por qué este pan impío por qué este cielo ahí donde antes habitaba el sol entonces... pues de algún modo esta... esta parte solar esta parte imperial queda... eh... y luego... la ciudad letrada... eh... la policía es para... para resistir... imaginar... otras realidades... muchas gracias... Arturo... muchas gracias... muchas gracias... Arturo... me parece que... lo que expones es muy interesante... en este sentido de... el trabajo de... del maestro León Portilla... del padre Garibay... que nos da... esa visión de los vencidos... que además permite... la... las voces... que se fueron acallando... a partir del siglo XIX... y que ahorita... estamos retomando... como en el sentido de... del... del... la conquista llevada a cabo también... por los indígenas... ¿no? de ese... de todo esto que estamos revisando... en estos años... de que no sólo es un... una... cuestión... de españoles... hacia... hacia... México... sino... todo ya... una revolución... de indígenas... contra indígenas... muchas gracias... Arturo... de verdad... ha sido muy interesante... no sé si tenemos... algunas preguntas... eh... creo que no hay... por aquí preguntas... si alguien... de las personas... que nos están acompañando... quiere algún comentario... Arturo... han salido también... muchas ocasiones... para tu trabajo... saludos... muy... muy interesante... mira... por ejemplo... tenemos a Saqueo Miguel... literal... este... saludos a Saqueo... otro gran... promotor... de la lectura... de nuestro municipio... Jorge Guerrero... nos dice... interesante tu ponencia... el contexto... y los paralelismos... en los poemas... Arturo... sí... sí... por ejemplo... pensaría... que... más hay ahora... con la pandemia... no... saludos... muchos saludos... gran trabajo... saludos a todos... las personas... que nos están haciendo... favor de acompañarnos... y... bueno... pues... en este momento... vamos a dar paso... a... a nuestra... siguiente... ponencia... que... eh... en este momento... va a cerrar... este... este día... de trabajos... si... nos permiten... vamos a cerrar... este día... de... conferencias... con... eh... Samir Tobar... no sé si ya está... por ahí... Samir Tobar... hola... qué tal... buenas tardes... a todos... bueno... Samir Tobar... en la Ciudad de México... el 29 de noviembre... de 1998... actualmente... Samir Tobar... es uno de los... compañeros más jóvenes... de este colectivo... vendaval... de estas nuevas... personas... integrando a los... trabajos... él es un gran entusiasta... de la historia... y... actualmente está cursando... eh... un diplomado en teología... él es trabajador del Instituto... de Antropología e Historia... es aficionado a escribir... y... ha participado en varios... cursos literarios... Samir Tobar... nos va a compartir... una charla... en torno a... eh... las campañas militares... su ponencia tiene... el nombre... Alejandro... del... eh... 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 Alejandro... perdón... una charla... comparativa... entre las campañas... militares... de Hernán Cortés... y Alejandro Magno... y bueno... damos paso... a... a su ponencia... para que nos platique un poquito... Samir Tobar... adelante... muchísimas gracias... muy buenas tardes... espero que estén teniendo... todos un... excelente día... como ya les avisaron... mi ponencia... se llama... el Alejandro del Nuevo Mundo... va a ser una... comparación... entre las campañas militares... de Hernán Cortés... y de Alejandro Magno... y esta ponencia... es un tema que me interesa... en primer lugar... porque yo... eh... soy una persona... bueno... soy alguien... muy interesado... en el tema... de la historia del Imperio Persa... en el tema... del Medio Oriente... y considero... que hay muchos paralelismos... y mucho... que podemos aprender... de nuestra propia historia... en este... en todo este contexto... ¿verdad? considero... que... a pesar de que... los conquistadores... siempre van a resultar... ser figuras polémicas... en el ámbito de la historia... son últimamente... marcas... ¿sí? sin hacer apología... al colonialismo... o al militarismo... un conquistador... está ahí... como una gran marca... de la historia... ¿no? ya sea que él haya sido... un gran individuo... o que él haya encarnado... un gran proceso... que... este... lo haya catapultado... en esta ola... de cambio social... ¿no? ahora... yo considero... que en este contexto... tenemos que reconocer... para hacer las pases... con nuestras identidades culturales... que Hernán Cortés... y que los españoles... no eran... cualquier cosa... no eran una... banda de... zarrafastrosos... ni eran tan solo... un pie de página... en la historia... de... de México... tenemos que entender eso... porque tenemos que... porque... qué clase de país... qué clase de... de civilización... de cultura... impresionante... interesante... podría haber sido realmente... derrotada... y conquistada... por una banda de... prisioneros... libertos... que... básicamente... se nos vende... como lo peor de Europa... y lo que vamos a hacer... va a ser... tomar esta... esta campaña militar... entenderla en el contexto... de las campañas militares... europeas... y compararla con... el... el... grandísimo Alejandro... una figura... que es en el occidente... un... un pilar... un parangón... de la grandeza... y de la relevancia histórica... pero pues que vamos a ver... que... que tiene mucha cola... que le pisen... vamos a... vamos a comenzar... cuando yo... bueno... hace mucho tiempo... yo recuerdo haber leído... en uno de mis libros de... de historia... eh... la helenización... que las conquistas de Alejandro Magno... fueron... una... algo... netamente positivo... fueron... la fusión... la... la imposición del helenismo... en un mundo... y en este contexto... se formó una especie de... nueva cultura... de... de... cambio... para formar... para que... le daría vida... algo nuevo... yo... recuerdo... hace bastante tiempo... haber pensado... bueno... y porque eso no nos pasa a nosotros... porque... no tenemos nosotros... la misma relación... con el hispanismo... o con la hispanidad... será acaso... porque Alejandro... fue algo que sucedió... hace... miles... bueno... 2300 años... 2500 años... pues... me tomaría mucho tiempo... después... descubrir... que... en Irán... el... glorioso... Alejandro... en realidad... es recordado... como... Iskandar... el maldito... y se le conoce... como... un aventurero... sangriento... que dirigió una bola de... bárbaros... prácticamente... bárbaros... militares... que no sabían hacer otra cosa... más que pelear... a destruir... a la que en su momento... era la civilización... más gloriosa... y más avanzada del mundo... ¿no? así que... lo que yo les pregunto es... si ya estamos tocando... sensibilidades... con este tema... ¿no? con... lo que vamos a hacer... ahorita... en este momento... es comparar las... tácticas militares... de... de ambos... generales... y vamos a analizar... que... si los aztecas perdieron... o... si perdieron contra... en desventaja numérica... contra aliados indios... o contra conquistadores españoles... no fue porque fueran tontos... o porque fueran... inferiores... a los españoles... sino porque ellos... provenían de un contexto... muy específico... y los españoles... eran ya herederos... de todo... una... de toda una tradición militar... que... que se remonta... hasta Alejandro... ¿no? así que empecemos... con este hombre... Alejandro es una... figura... que a mí me resulta... muy controversial... muy problemático... por el hecho... de que se le recuerda... como un gran general... cuando en realidad... Alejandro no era un general... Alejandro era un capitán... de caballería... que tenía una... excelente capacidad... para determinar... prácticas... una excelente capacidad... para... visualizar... y para poder dominar... psicológicamente... su objetivo... y eso fue lo que logró... y eso fue lo que... lo llevó a conquistar... el gran imperio persa... Alejandro... tenía... la maquinaria militar... más grande... y más importante... del mundo en su momento... y esta era una... maquinaria militar... heredera... de las primeras... falanges griegas... esta maquinaria militar... había evolucionado... en un contexto... en el que las... grandes peleas... las grandes batallas... se daban... preordenadamente... se daban en campos claros... y en el que... básicamente... quien ganara... constituy... bueno... básicamente... constituían en dos bandos... con... gente... en fundada... en bronce... que eran el equivalente... los tanques de sus épocas... y casi... casi se hacía... con una... competencia de... de empujar... para determinar... quién iba a ganar... era un poco como en el metro... empiezas a empujar... y ves quién va a salir... quién va a entrar... y quien lograba empujar más... era... era quien... este... lo lograba... ahora... Alejandro tenía el conocimiento... de que esta... táctica... esta... formación militar... no tenía... ninguna... ninguna... no había forma... de contrarrestarse... efectivamente... por la tecnología... del imperio... persa... y de... de los llamados bárbaros... ¿no? los griegos... desde hace mucho tiempo... y a sus conflictos anteriores... con el imperio persa... habían logrado determinar... que mientras se mantuvieran juntos... y mantuvieran los escudos arriba... no había nada... que pudiera hacerles... hacerles frente... el padre de Alejandro Filipo... toma esta maquinaria principal... esta palanque... la mejora... la retina... la convierte en algo... un poco más móvil... y que tiene una capacidad... aún mayor... de enfrentar a un enemigo... frente a frente... y lo que hace es que... bueno... evidentemente es asesinado... y le lega... esta... esta tradición militar... este aparato militar... también aceitado... a su hijo Alejandro... ¿no? entonces... ¿qué es lo que pasa? que llega Alejandro... tiene uno de los primeros ejércitos... militares profesionales... en la historia... una de las pocas instancias... en las que un ejército... está compuesto por soldados profesionales... y lo lanza contra el imperio persa... el imperio persa... y eso es algo que vamos a ver ahorita... y que a mí me parece muy bonito... y muy fascinante... tenía un tipo muy específico... de... una forma muy específica... de hacer la guerra... ¿no? era en realidad un imperio... relativamente... multicultural... progresista... en el sentido moderno... en el sentido de que no les interesaba la... no les interesaba aplastar culturalmente... a sus súbditos... o hacer proselitismo de su religión... y la forma que tenían de hacer la guerra... implicaba que... llamaban a levas... de todos los pueblos que tenían sometidos... los pueblos tenían que mandar... gente... guerreros... y todos estos guerreros peleaban... en sus formaciones étnicas... peleaban con sus propios instintos de... con sus propias formaciones... y sus propias tácticas... ¿no? esto debe de haber sido algo... realmente impresionante... esto debe de haber... esto debe de... permítate... esto debe de... haber sido un espectáculo... grandioso... ver todas estas... esta diversidad... de pueblos y de etnias... luchando en un campo abierto... pero no era algo... que pudiera... hacerle frente a un ejército profesional... como... como el de Alejandro... ¿no? ¿qué es lo que pasa? que... llega Alejandro... enfrenta a los persas... en un escenario... que los persas creen que van a ser bueno para ellos... en campos abiertos... donde sus grandes ejércitos... pueden maniobrar... y al final lo que resulta es que... pues... ¿no? la maquinaria militar... el avance... no solo tecnológico... sino táctico de Alejandro... se impone... porque está... específicamente evolucionado... en un ambiente... en el que... las batallas de campo... son las que reinan... aquí es lo que quiero... lo que quiero dar a entender... los persas no eran tontos... los persas no eran cobardes... el rey Darío... específicamente... buscó adaptarse... a la forma de combate... que él sabía hacer... buscó grandes espacios... buscó jugar con su ventaja... pero... pues... lamentablemente... Alejandro tenía... una escuela de guerra... específicamente diseñada... para este escenario... ¿no? ahora vamos a pasar un poco a Cortés... Cortés... es un español... los españoles... desde luego... tienen una... gran... tenían una gran tradición de resistencia... y de guerra de guerrillas... contra los musulmanes... pero resulta que... para este momento... Cortés ya viene de una España... que tiene la tradición... una tradición militar... que está reviviendo a la infantería... que se ve a sí misma... como herederos... de las palanjes griegas... y de las legiones romanas... y que... es que está desplazando... a la caballería... de los franceses... o de los alemanes... y que se llama... los hercios españoles... ¿no? los... esto es otro... punto muy 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 interesante... permítanme... compartirles una imagen... compartir... lo que les estoy mostrando... es una palanje macedónica... ¿ok? es lo que ya les había comentado... infantería pesada... picas al frente... no hay forma de... poder vencer esto... desde un punto de vista frontal... ¿no? y lo que les voy a mostrar ahora... es... un momento... un tercio español... como podemos apreciar... son realmente estrategias muy semejantes... estoy seguro de que el hombre que diseñó... esta variante... esta estrategia... este... Francisco González de Córdoba... el famoso gran capitán... era realmente... un erudito de la guerra antigua... porque esto es una... palanje con arcabuces... ¿no? entonces... ¿qué es lo que pasa? que tenemos a Cortés... tenemos a una banda española... que son herederos de toda esta tradición militar... de una tradición militar... ininterrumpida de europeos... que son buenos con infantería... que saben qué es lo que funciona... y los aventamos... contra los aztecas... ¿no? contra... contra el imperio prehispánico... el imperio prehispánico tenía una... aproximación muy diferente a la guerra... de la de los griegos... que la de los españoles... que la de los propios persas... se nos dice desde pequeños... y no... no les falta razón... y ellos... veían la guerra como una gran fiesta... como un acto religioso... en el que... varias unidades... o varios soldados menores... se agrupaban en torno de un gran guerrero... que era quien los inspiraba... que era quien los dirigía a la batalla... y este gran guerrero... se ocupaba de liderarlos... y de recaudar... bueno... de comandarlos... mientras estos... este... capturaban a sus sacrificios... ¿no? esto es... desde luego... una... una aproximación al conflicto humano... muy interesante... que se podría estudiar antropológicamente... pero en términos de utilería... no puede enfrentarse a... a la escuela de guerra... y a la escuela de campo europeo... ¿no? ahora vamos a ver otra de las grandes tácticas de Alejandro... yo siempre digo... que Alejandro no era ningún... general... Alejandro era un estratega... Alejandro era un... táctico... y... lo... algo que... y algo... que él comprendía... a la perfección... era el hecho de que la... dominación psicológica... hacía o deshacía... un encuentro militar... me parece que es en Gaugamela... cuando nos encontramos con la situación de que... la batalla está comenzada... Alejandro desde luego está peleando en las líneas frontales... no como un... no como un César... no como un Napoleón... sino como el... el gran guerrero... heredero de Aquiles... que era el... el rey Alejandro... y... sucede un pequeño error... me parece que... la caballería macedónica... pierde contra... pierde en una de sus alas... contra la caballería persa... y... quedamos... se queda el ejército en una posición de debilidad táctica... en la que era perfectamente posible que la batalla se hubiera perdido... que la guerra se hubiera perdido... que el propio Alejandro hubiera... sido capturado por los persas... ¿qué es lo que pasó? que Darío... un soberano persa... que no estaba acostumbrado... ya no era... el rey guerrero iránico... que serían Ciro... que serían Darío I... era un rey surgido en un entorno palaciego... en el que se le había enseñado a sobrevivir antes que ganar... y se... ¿sabes qué? esto no... no se va a lograr... lo que vamos a hacer es retirarnos... y... y reagruparnos... pero eso eventualmente lo lleva a perder la batalla... ¿no? lo mismo que les comentaba... no eran tontos... no eran cobardes... tenían una mentalidad diferente... que los hizo en su contexto específico... perder contra... contra los europeos... cuando el rey Darío se retira de esta pelea... de esta batalla... surge un efecto en cadena... que hace que... todo el resto de tropas termine por... por abandonar la refriega... no es así de... ¿qué hacemos? el rey ya se rindió... el rey ya no está aquí... ¿para qué vamos a seguir peleando en esto? ¿no? y... pues evidentemente la batalla es perdida... Alejandro era excelente para esto... era un tipo... maestro en... en lograr la dominación psicológica de sus oponentes... esto es algo... que vamos a ver también... desde luego... con Hernán Cortés... ahora... Cortés... en la famosísima batalla de Otumba... nos encontramos con un escenario... en el que los historiadores más conservadores... nos hablan de... nos hablan de... 600 españoles... con unos mil... dos mil aliados tlaxcaltecas... luchando contra... luchando contra unos... aproximadamente... diez mil... este... soldados aztecas... y... pues realmente Cortés no tenía... derecho de haber salido vivo de ahí... ¿no? los españoles es muy probable que a lo mejor... con bajas terribles por parte del imperio azteca... pero... debieron haber quedado ahí... y lo que hace Cortés es... tomar el... el mando de su caballería... lanzar una sola ofensiva heroica... lograr derrotar... o bueno... lograr asesinar al... portaestandarte de los... este... de los... este... este... aztecas... y... esto genera... de nuevo... una reacción encascada... que hace que la batalla se pierda... ¿no? ya no está... no es porque sean cobardes... no es que los aztecas tengan miedo a morir... pero su concepción... su idea... de lo que era la guerra... les dice que... aquí... aquí terminamos... ¿no? esto es algo que me interesa mucho... porque... de nuevo... vemos reflejados... los patrones... y las ideas... y la psicología humana... de... otros grandes imperios... en el imperio azteca... no eran inferiores... simplemente estaban en un escenario... y en un contexto distinto... que los españoles tenían una tradición... en la que habían... logrado enfrentar esto... y... enfrentarlo... pues... sumamente bien... bueno... sucede esto... Cortés... este... gana la batalla de Otumba... y procede a su gran campaña... en la que... el haber ganado esta batalla... le va a dar la ventaja... de que los numerosos pueblos vecinos... y los pueblos vasallos de los aztecas... empiezan a decir... oye... estos extranjeros... los que vienen con los tlaxcaltecas... los que vienen con los totonacas... pues están ganando... tienen una muy buena posibilidad de ganar... y eso entraría a la última... al último periodo... de conquista española... sobre el Imperio Mexica... en el que Cortés está haciendo la ronda... alrededor de todo el lago de Tenochtitlán... está buscando... está... buscando aliados... está buscando pueblos y señoríos... que quieran... desertar del lado de los aztecas... y a los que se les está... y a los que se niegan... pues evidentemente... los somete... o se deshace... se deshace de ellos... ¿no? Alejandro... se encontraría... con un escenario... muy semejante... permítanme... mostrárselos... no... me parece que no lo tengo por acá... bueno... cuando uno estudia... la campaña de Alejandro Magno... se da cuenta... de que en realidad... solamente hubo... tres o cuatro... peleas... tres o cuatro... peleas... tres o cuatro grandes... batallas ganadas... ¿por qué? porque el fenómeno... la psicología de guerra... a la que nos estamos enfrentando... es el mismo... es la misma... las... la... se gana una grande... una gran batalla... se gana un enfrentamiento... campal... cuerpo a cuerpo... uno contra uno... honorable... hasta cierto punto... entre dos grandes ejércitos... y entonces... los pueblos aliados... los que estaban en esta especie... de confederación... frente a la... al poder supremo... pues deciden... ¿sabes qué? las cosas están... las cosas se ven como si estuvieran... este... la ola está cambiando... las... el clima está cambiando... vamos a ir y vamos a... a jurarle lealtad a este nuevo poder hegemónico... que se está... que se está perfilando... para ser el que reemplace a nuestros antiguos reyes... eso pasó sobre... eso pasó desde luego en el imperio persa... que era un imperio con este sistema... semejante al de una confederación... y pasó en el imperio azteca... que era... desde luego un conjunto de señoríos... sometidos a... a la hegemonía azteca... ahora... hablando de esto... yo estoy... plenamente convencido... de que los... españoles... le dieron... el empuje que necesitaban a los aztecas... bueno no a los aztecas... a los indígenas... para rebelarse contra los... contra los españoles... eso... podrá sonar muy obvio... ¿no? pero hay muchas corrientes modernas... que hablan acerca de cómo... Cortés no hizo realmente nada... de cómo la rebelión indígena... ya se estaba perfilando... para... para realizarse... y Cortés solamente fue un tipo que... y los españoles... solamente fueron... que hay tipos que llegaron... y se subieron a la ola... y básicamente... se robaron todo el crédito... ¿no? yo siempre he tenido... dos grandes inquietudes... ante esto... ¿por qué no había pasado antes? ¿por qué hoy en día... estamos hablando... español... si realmente el factor... hispano... fue algo... tan insignificante... en este proceso... de deshacerse... de la hegemonía azteca... porque... de nuevo... miremos a los iránicos... el imperio persa... sufrió la conquista de Alejandro... sufrió la conquista de los partos... sufrió la conquista de los... este... unos blancos... sufrió la conquista de los árabes... sufrió la conquista de los mongoles... sufrió la conquista de los turcos... y al día de hoy... ellos no hablan ni árabe... ni mongol... ni turco... ni griego... ellos hablan... parci... que es un idioma... que puede rastrearse a un 60... 40%... con el... con el idioma persa... de Darío... y de Ciro... y de los grandes reyes... venidas... ¿no? Entonces... ¿qué... qué pasó ahí? ¿no? ¿por qué nosotros no estamos hablando... lenguas indígenas... y realmente la... la conquista española... fue algo tan insignificante? Bueno... lo que estaba diciendo es que... yo considero que los españoles... le dan... no sólo el empuje... no sólo la señal... a los indígenas... de que ahora es nuestro momento... vamos a rebelarnos... sino que también dan una... muy importante... ayuda táctica... precisamente por ser herederos... de toda esta tradición europea bélica... a los indígenas... y que gracias a esa ayuda táctica... es como se puede... gracias a esta distinta forma de pensar... es como se puede... determinar... que se... que se gana la guerra de conquista mexica. Más que más... bueno... pues realmente... esto es... esto es... parte de... de lo que les quería decir... es... parte de lo... de lo que... lo que vine a exponer hoy en día... y me gustaría... cerrar con una reflexión... y es que... bueno... con dos reflexiones... para poner un poco más de paralelismo... entre Cortés y Alejandro... aquí nuestro... este... nuestro poniente Octavio... hablaba acerca de cómo... eh... por qué se veía a sí mismo... como un nuevo así... ¿no? como una nueva figura legendaria... en su propio cantar de cuesta... de gesta personal... pues... adivinen qué... Alejandro... al lanzarse contra el imperio persa... se... detuvo en una capilla... en Anatolia... se dice que corrió... que... se hizo un sacrificio... en las ruinas de Troya... y que en el templo de... de Troya... de este lugar... fue como una armadura... que la tradición indicaba... que era la armadura de... de Aquiles... ¿no? Alejandro... yo siempre lo he considerado... en ese sentido... el último... el último semidiós... porque eventualmente... habrían rumores... acerca del... la especie de... de su parentesco... de que si era hijo de Zeus... de que se le divinizó... fue el último... gran hombre... devastador... y grandioso... que se lanzó... a encujar a los griegos... más allá de donde... nunca habían ido... y pues... no me atrevería decir... que Cortés fue... el último... gran caballero... ¿no? porque todavía tenemos... otras expediciones... y... Cortés... no es una figura... ni de lejos... tan mítica... o tan... tan... gloriosa... tan devastadora... como Alejandro... que Alejandro se muere... joven... como se le pronosticó... a Perseo... que moriría... un... un auténtico hombre... en lugar de un hombre calabaza... que hubiera crecido... y se hubiera... muerto... de... de viejo... sin hacer nada en su vida... ¿no? Cortés... pues desde luego... enfrenta muchas grillas... enfrenta... muchos dramas políticos... no es una figura... tan... tan... este... no es una figura... tan romántica... como lo sería... el... el legendario Alejandro... pero definitivamente... yo creo que Cortés... al adentrarse en las... en las junglas de... de México... se sentió un poco como... como el Cid... se sentió un poco como... como Roldán... y ya para terminar... el comentario que hice al inicio de la ponencia... acerca de cómo... el helenismo tiene esta fama de... de multiculturalidad... de tolerancia... de algo bueno... no está totalmente infundado... el helenismo... fue... el factor determinante... en el mundo... durante muchísimo tiempo... dio alza a civilizaciones... como el Egipto de los Ptolomeos... como Bitinia... como la Macedonia... pues Alejandro... como el Imperio Seleucida... como el Imperio Grecováctrio... en Afganistán... que... pequeño secreto... a la gente le encanta decir... que ni Alejandro pudo conquistar Afganistán... eso es una mentira... Alejandro lo detuvieron en India... no en Afganistán... el helenismo... creó un mundo... un mundo conectado... y un mundo multicultural... para bien o para mal... en el que... la primera estatua... antropomórfica de Buda... fue hecha por artesanos griegos... en el que... y apuesto a que varios de aquí... no lo sabíamos... no lo sabían... hubo un reino griego... que tuvo una guerra... contra la China Imperial... precisamente el Reino Grecováctrio... en Afganistán... por los excelentes caballos... que cultivaban... creó... algo absolutamente nuevo... hasta que... pues... eventualmente... comenzó a... a decaer... en Persia... por ejemplo... el último gran imperio persa... el último... destello... de esta cultura milenaria... antes de... pues... la conquista árabe... fue el Imperio Sasánida... y el argumento podría ser hecho... de que el Imperio Sasánida... se nutrió tantísimo... de la... del helenismo alejandrino... como los propios romanos... ahora... tenemos este... este mundo multicultural... tenemos este mundo rico... que empieza a decaer... que es absorbido por los romanos... es absorbido por los neopersas... y que pues... eventualmente... se olvida... en las... en el contexto... de las conquistas islámicas... cuando llega una nueva hegemonía... cuando llega una nueva cultura... algo más cuadrada... una nueva cultura guerrera... y pues... hasta cierto punto... empuja esta... esta tradición helénica... hacia... hacia atrás... ¿no? Yo... algo que les pregunto... y la reflexión que tengo es... nosotros... somos herederos... para bien o para mal... de... de la cultura hispana... desde... Texas... hasta la Patagonia... hasta Chile... somos hispanos... y tenemos la oportunidad... de tomar ese legado hispano... y de... hacer nuestro... nuestro rincón del mundo... nuestro momento de grandeza... con lo que teníamos antes... o podemos... seguir lamentándonos... y... y seguir... sintiéndonos mal... porque... presientos... zarrapastrosos... expresos... la basura de España... derrotaron a los mayores imperios de la historia... hasta que... no lo sé... el... el capitalismo salvaje... o... lo que sea que venga en el futuro... lleguen y... y borren esta cultura... como... como le pasó a los helénicos... esa sería toda mi ponencia... muchas gracias... muchas gracias... gracias... un... Es... que volvemos a lo mismo... se están retomando los estudios... el sentido de... eh... pensar que... 300... los españoles pudieron... destruir... toda una... una cultura... ¿no? y... y... que además... también estamos con la idea... de las... ventajas tecnológicas... las armas... los caballos... los... no es... mi modo de pensar es los indígenas de alguna manera, hacerlos menos en lugar de demostrar la gran varía que tenían y que se enfrentaron con otro pueblo de raro pues bueno, también le queremos comentar Samir, que han habido muchos saludos, muchas sesiones y agradecemos tu participación, interesante y vamos a dar cierre en las actividades que tuvimos el día de hoy, si están por aquí mis compañeros Octavio y Arturo, que nos puedan acompañar también para que podamos dar como finalizadas las actividades de de este día ya está por ahí Octavio llegando, también también nuestro querido Arturo pues muchas gracias a todos, compañeros compañeros de Vendaval compañeros de acciones, compañeros de trabajo compañeros de vida de grandes pensantes de nuestro Catepec porque tenemos como un valor aquí en nuestro municipio y que vale la pena seguir trabajando por encontrar más personas a las que podamos estar proyectando su trabajo el día de hoy bueno, termina con esta ponencia estaremos a partir de las cinco de la tarde de nueva cuenta tendremos dos conferencias la participación de Abel Jiménez con la conferencia de teatro en el México prehispánico y posteriormente tendremos la presencia de Humberto con la resignificación actual de Malintzin una descripción del papel de la mal teatro música entonces pues esperamos contar con su presencia agradecemos mucho y me gustaría darle gracias a todos los invitados a todos los que están invitados en nuestro trabajo y particularmente a mis amigos que vinieron y vinieron esta plática los los aprecio muchísimo hoy los quiero mucho gracias también queremos agradecer a usted coordinando las presentaciones los movimientos y bueno a todos los compañeros de Vendaval que estuvieron compartiendo parte de las conferencias muchas gracias a todos y nos estamos viendo el día de mañana gracias